como mencioné en el vídeo anterior en estos momentos me dirijo hacia el departamento de la libertad específicamente me dirijo una playa llamada punta roca una de las mejores playas del mundo para practicar el surf esta es una nueva construcción que acorta el camino para poder llegar a playas muy famosas como playa el tunco y el zonte más adelante visitaremos estas playas por este momento sólo quería mostrarte esta hermosa vista que conduce hasta ellas me encuentro en el antiguo muelle del puerto de la libertad la verdad desconozco en el año que lo construyeron pero si me imagino que fue hace ya muchos años pues este muelle ya se encuentra muy deteriorado por las mareas altas que incluso han afectado el área que se encuentra a su alrededor me gusta observar a las personas caminando sobre este muelle me gusta observar su actividad cotidiana la verdad que este muelle ha cambiado en los últimos años y me gusta pensar que estas tomas un día serán recordadas como una de las últimas tomas realizadas en este muelle pues las inversiones en esta zona costera de la libertad están creciendo y en estos momentos están construyendo un nuevo muelle y ah 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 desde este muelle se puede observar el destino donde me gustaría llevarlos playa punta roca ah 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 a Punta Roca me sorprendí mucho, pues estaba sola y sin ningún surfista. Luego recordé lo que muchos amigos me han dicho siempre, que en esta época de inicio de año el mar está pequeño y es ideal para aprender a surfear, y aunque en este vídeo te lo debo, pero también es necesario mencionar que en esta época del año son los mejores atardeceres, no solo en las playas, sino en todo El Salvador. Puede ser que esté equivocado, pero yo calculo que hay aproximadamente 2 kilómetros entre El Muelle y Playa Punta Roca, y justo en medio de esa caminata a orillas de la carretera que conduce del puerto de la Libertad a San Salvador, se encuentra el Hospital de Tablas. Lastimosamente hoy no encontré al encargado de este hospital, y si me gustaría conocer más a detalle la historia de este lugar, pero eso quedará pendiente para un próximo vídeo. Hoy puedo decir que me llamó mucho la atención que este hospital de Tablas ya tiene 23 años de existir, eso quiere decir que el surf en El Salvador tiene más de 2 décadas de estar en el mapa mundial por sus olas. Recuerdo un día, hablando con los locales de Playa El Sonte, ellos contaban la historia de cómo los extranjeros que venían regalaban sus tablas a algunos surfistas que con el tiempo se hicieron iconos del surf nacional e internacional. También comentaban que estas tablas eran tablas grandes, las llamadas longboard, y los niños aprendían a surfear con pedazos de tablas quebradas que las utilizaban como tablas cortas, o mejor dicho, boogies. Es impresionante observar cómo ya por más de hace 20 años han existido oportunidades para personas locales de las diferentes playas, y la verdad no tengo duda de que esto apenas comienza. En otras palabras, puedo decir que esta ola se está comenzando a surfear. Lo que más me gustó de este hospital de tablas es ver la dedicación y observar a sus cirujanos trabajar con un gran profesionalismo y estudiando cada uno de los detalles de cada tabla que están trabajando. Yo ya había escuchado hablar de este lugar, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo, y ahora que lo observo, entiendo más por qué turistas y nacionales deciden venir a reparar sus tablas aquí. De verdad deseo mucho en un siguiente video poder compartir la historia de este hospital desde el punto de vista de su protagonista, la persona que ha llevado este hospital por el camino del surf ya por más de 20 años. Por el momento es tiempo de regresar a casa y reflexionar más sobre este proyecto, un proyecto llamado Camino a la Libertad. Gracias por ver el video.